El tema se llama Se lo vamos a dedicar a la fleximanía Como siempre con la música Del Simolev y Canal de Geo Un saludo se llama a la Nostalina Chabeli De la Cueva del Oso, para gente de Richard TV, para mi amigo De Disco Bobby Caribe, para el famoso Chino, el ingeniero de pantalla El Hiberto Silva de la Barrera Para toda la organización Tuki Tuki, tierno, para los Y sabrosos, la pequeña Diana Enamorado de un amigo mío Esta es una sabrosa Una sabrosa cumbia ¡Ajá! ¡Oye, qué sabor es a macho! ¿Sí, camacho? Y su bolsa lo puedes hacer Para el Llambero Mi Alebrije Para el Chate El Barrio Cinco Cuentos de Rencio Para Dono, el Coche y el Virria ¡Qué bonito queema! Los Chocos Chabrosos ¡El Uva! ¡Van en todas las chicas! ¡Bambina, el venado, el franqui! ¡El pollo, azah! ¡Marcel! ¡Saladitas! ¡Chumis, papis, el chalab! Mi corazón no manda, dice la banda ¡Chocos Chabrosos! Estás enamorada Muy enamorada Conmigo mío ¡Vamos allá, Valle! Estás enamorada Conmigo mío ¡Vamos! No pongo mi nombre Por crear fama Allá está Cachaflás En quien en los sacamina Y yo se me da Esta noche los mojos Allá en ojos de agua ¡Vamos los caballos locos! Estos más que siempre es Mayín Enamorado Para mi bella Lucerito y el Chicharrón Y tú, Fosorebe La máquina de corazón ¡Vamos! ¡Sonido! ¡Sibony! ¡Ay! ¡Todos al azul! ¡Allá en los perros de agua! ¡A los perros mulli! ¡A la mano y la juan transportation! ¡Andre guío, la flexima idea! ¡Ignos de la caridad! ¡El amigo Iturri! ¡Para los fernandos y el Chichir! ¡Empeladores en la rumba! Para mi papá de Ricardo Muy enamorado La organización casi guapos Víctor del Brocha Galo y Daniel Para José Toma la fuerza en seis payasos Payasos locos El baño inalcanzable Atrevidos Valentín y el Chacho Estás enamorada Enamorado contigo mío Vaya para el gozo Y su niña va a perder Vaya y su leve Payasos treces Tal vez Oye que sabrosos Organización Splinter Todo el barrio mío Galo en sus plus 18 Sonido Siboney Mira mi chave La máquina Para lo que Casi guapos Forever El amigo Víctor Para Lupe Tota Javier La bala de la Casa Blanca La bala de Baza Y Dato Muy enamorado Que bonita Julia A los piquines A Tiro A Jorge Para Gustavo César y Cristian Enamorada Que todos los caballos locos La bala de Rosario Che Daniel, puro choclo Desde hace 17 de abril La Máquina Vamos, vamos Allá para los de estos chicos van los reyes Del chavos Fueron arrepentidos del Mr. Rico, el chicho El rey y el David La famosa ternura Sutraise La Patria Nueva Las 116 ¿Cómo dicho? Paquito y Salsa Soy una perenta Perentita Estás enamorada Toda enamorada Toda enamorada Estás enamorada La Pequena Tiriana 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 Para Charly Mamá en lucha San Vicente Chico Lo ama Y mi compadre Chima Finche Chima Y sigue Que qué Que bonita canción Enamorada Ay Que bonita canción La Pequena Tiriana La Pequena Tiriana ¡Ay!